hola te doy la bienvenida por favor encuentra un lugar agradable y adopta la mejor postura para ti cierra tus ojos relájate y sigue mi voz esto es solo para ti vive tu presente que es ahora presta mucha atención hoy vamos a trabajar la limpieza de nuestro cerebro a través del agua y la luz a la cuenta de tres vas a cerrar tus ojos uno dos tres mírate de cuerpo entero visualiza cada órgano cada músculo cada nervio cada célula revisa si tienes alguna dolencia ahora irás a un lago de agua cristalina y azul con paisajes de un verde jamás imaginado antes de sumergirte en el lago mueve cada órgano de tu cuerpo tus pies tus brazos tu cintura y estira todo tu cuerpo todos tus sentidos de armonía sumerge tus pies en el agua observa los peces plateados y coloridos llena todo tu cuerpo todos tus sentidos de armonía paz y amor siente el frío del agua su frescura moja tu cara visualiza una luz multicolor que te arropa mira esa luz multicolor como se transforma en una gran escoba una escoba de colores que barre junto con el agua toda suciedad toda basura acumulada en tu cerebro mira como lo deja limpio y reluciente de envidia de odio de apegos de desamores de pobreza de desengaños de desengaños de decadencia de miserias humanas de miserias humanas disfrútalo siéntelo tu cuerpo liviano y transparente como el agua en el lago ahora siéntete sano y poderoso en este momento traerás un regalo de ese lugar y a la cuenta de tres abrirás lentamente tus ojos y me contarás tu maravillosa experiencia recién ¡Gracias!